El texto está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienen para que ninguno tome su coronario de tierra. Amén. 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 El texto está en Jeremías 17, 7 y dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Amén. 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 sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar y que esto está en el Salmo 103 bendice alma mía Jehová y bendiga a todos mis seres en su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es el que perdona, Él es quien rescata de hoy a tu vida y te corona de favor y misericordia el texto bíblico está en primera de Juan 2 15 y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en Él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, Dios les bendiga hermano porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego hermano 1 16 en el capítulo 35 dice, estén teñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas amén Dios bendiga el texto está en Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla pero los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios sea vuestra costumbre sin avaricia contento con lo que tenés ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre versículo 4 al 6 que el Señor le bendiga la Biblia dice el camino de la justicia está en la vida y en sus caminos no hay muerte esto es el proverbio capítulo 12 versículo 28 el Señor le bendiga el texto está en Salmo 136 1 dice, alabada Jehová porque Él es bueno porque para siempre es un misericordia amén, querido hermano mi texto bíblico está en Salmo 37 16 y dice, mejores los pocos del justo y las riquezas de muchos pecadores amén que el Señor le bendiga hermanos que el Señor le bendiga más mi texto está en Isaías 1, 2 y 3 y dice, oí el cielo escucha tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los enredecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño el asno al pesebre de su Señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento que el Señor le bendiga 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 hermanos proverbio 15 a 24 dice el camino de la vida es hacia arriba del entendido para apartarse del Seón abajo así es el asno al pesebre de su dueño el texto está en Proverbios 18 10 dice, corre fuerte es el nombre de Jehová y a él correrá el justo y de la salva amén el primero el texto está también en Proverbios 17 17 en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia amén hermanos 5 8 Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo un pecador Cristo murió por vosotros amén así vamos a hacer vamos a cantar vea la alabanza de los caballeros una nueva alabanza bueno para nosotros es viejita la alabanza pero la vamos a cantar con mucho gozo y alegría aleluya aleluya bendito Dios vamos a cantar con la honra y la gloria de nuestro Dios luchemos hermanos con más anhelo y procuremos que desmayar 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 con Dios antes que desmayar antes que desmayar que desmayar que desmayar que desmayar antes que desmayar antes que desmayar 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 aleluya aleluya bendito Dios bendito Dios bendito Dios que desmayar 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 ajem con que desmayar que desmayar todos pasen Entonces Cristo nos proporciona la salvación, ahora estoy feliz por Él y los deseos regresar. Los años de tu Dios daré, no los quiero ni recordar, yo quiero ser de siempre fiel, el grande es la pasión de Dios, y de que me daré poder, a libertad y pensación. Aleluya, bendito Dios, buenos alabantes.